Secretario de Gobierno de la Ciudad de Medellín, don Nicolás Ríos, ¿cómo me le va? Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Hablamos de minería, ¿sí o no? Ahí estábamos, muy atentos, vendiendo a la abogada. ¿Qué intriga hicimos con eso? ¿Cuántas licencias mineras habrán aquí en el municipio de Medellín? Pero mire que él hablaba de 13 mil trámites que se pueden estar realizando, o sea... Bueno, ¿usted por qué me trajo a nuestro secretario del Gobierno? Le voy a mencionar unos puntos muy rápidos y ya el secretario del Gobierno nos va a decir puntualmente. Esta semana estuvo en el Consejo de Medellín y dijo unas cifras que llaman la atención. Él manifestaba que durante el proceso de empalme solamente se cumplió en el Gobierno pasado el 85% del plan de desarrollo, que hubo adiciones de contratos hasta el 2 mil por ciento, eso es una cifra exageradamente alta. Pero algo que empezó a rodar en redes sociales porque parecía como si estábamos hablando de Betty la Fea y fue que maquillaron informes financieros, secretario. Bueno, ahí lo dejo con el... Qué buena asociación. Buena comparación, ¿qué opina, secretario? Yo primero les quiero preguntar cuánto tiempo tenemos, porque es que esto casi que es... Usted sabe que podemos hacer una serie por temporadas y todo, de todas las cosas que hemos encontrado. Muchos dicen lo que pasó, pasó, sentarse una mirada con el reto, eso es muy complejo, pero lo que sí hemos entendido es que esta transición del Gobierno anterior a este fue realmente caótica. O sea, realmente, es más, me comentaban mis fuentes que habían secretarios que casi que ellos mismos estaban haciendo el autoempalme, porque nunca hubo empalme, o sea, ni podían entregar información. Eso suena anecdótico, pero es verdad, o sea, nos pasó particularmente en la Secretaría de Educación. Cuando llega la comisión de empalme nuestra a hacer su primera sesión de empalme, lo recibe un funcionario que él fue el encargado de entregar y sin pena, pues, lo dijo, que siquiera habíamos llegado para él también entender un poquitico qué pasaba en esa secretaría, porque también tenía que aprender de lo que estaban haciendo ahí, estaba recién llegado. Increíble. Eso, pero eso pues, yo les digo que fueron mil cosas las que tuvimos que enfrentar en este empalme para poderles medio recibir algo. Yo le voy a concretar la pregunta para que lo pongamos en futuro. Esto que ustedes recibieron, ¿cómo afecta el desarrollo que ustedes quieren tener? Afecta mucho, afecta mucho porque básicamente vamos a tener que hacer una labor primero de entender bien qué es lo que estamos recibiendo, porque como nos entregaron la información a medias o no nos la entregaron o fue manipulada en algunos casos. Cada secretario hoy está, digamos, haciendo las dos labores, gobernando, pero también tenemos que mirar qué es lo que nos entregaron y qué problemas nos dejaron para la ciudad. Entonces, es recuperar todo el daño que han hecho o que hicieron ya afortunadamente en pasado, recuperar otra vez las instituciones y la ciudad a dejarla como venían de 20, 30 años atrás hasta que ellos llegaron y volver a poner esto en marcha. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que logran, digamos, estar... Hombre, esto me puede ir hasta mitad de año. Esto me imagino que ustedes andan en un proceso acelerado de entender qué fue lo que pasó para poder tomar los correctivos rápidamente. No, Nacho, o sea, nosotros estamos gobernando, o sea, nosotros estamos solucionando los problemas de la gente del día a día y sacando adelante nuestro gobierno. Lo que pasa es que como tarea adicional tenemos que hacer esta otra, o sea, no es que nos vayamos a quedar solamente entendiendo y desenredando todo lo que dejaron, o sea, no, vamos haciendo las dos cosas al tiempo, pero esto siempre es una piedra en el zapato y nos quita también movilidad. Entonces, la última pregunta, José, o sea, lo que ustedes reciben es tan crítico que no va a dejar operar la ciudad fácilmente en este primer año. Es muy complejo el asunto. Es posible que en algunos temas sea así. Muy bien. Secretario, ustedes han denunciado una serie de irregularidades de la anterior administración. Los medellinenses, ¿qué esperamos? Que efectivamente se realicen las denuncias ante los entes de control y los responsables de dichas irregularidades tarde que temprano terminen pagando ante las autoridades o respondiendo ante las autoridades por dichas irregularidades. ¿Ustedes están presentando esas denuncias ante los debidos entes de control? Sí, José, nosotros estamos en esa labor. Digamos que todo el proceso de empalme, más el proceso de gobierno de estos 15 días que llevamos, ha sido buscando información y donde hemos encontrado situaciones que ameritan ser puestas en conocimiento de las autoridades, inmediatamente lo hacemos. Ahí está la Procuraduría, la Personería, la Contraloría y la Fiscalía General acompañándonos en el proceso y cuando nosotros les entregamos algo inicia sus procesos de investigación. Inclusive hay denuncias que vienen desde antes. Lo que pasa es que uno a veces espera que la justicia fuera un poquitico más inmediata, pero ellos tienen un tiempo en el que tienen que agotar las investigaciones para poder sacar sus resultados. Yo creo que pronto vamos a ver resultados. ¿Qué es lo más complejo de lo que usted habló en el Consejo? ¿Usted habló de mil por ciento, dos mil por ciento? ¿Qué fue lo más complejo que han encontrado ustedes? Pues nosotros hemos visto temas muy graves de indicios de corrupción grave. Al modificar los manuales de contratación de algunas entidades, ellos evitan llevar los procesos a licitaciones públicas para poderlos asignar a dedo a sus contratistas amigos y todo lo demás. Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si el manual de contratación de la EDUC es la empresa del conglomerado público de Medellín que ejecuta la obra pública, tiene un manual de contratación en donde si el proceso o el proyecto vale menos de 10 mil millones de pesos, no va a licitación pública. Eso digamos que en teoría no tiene nada de malo. Lo que sí tiene de malo es que entonces cuando van a hacer una intervención, maquillan las cifras para que les dé menos de 10 mil, adjudican a dedo y luego sí le hacen las adiciones que tenga que hacer. Por ejemplo, la nueva obra que van a hacer en el deprimido de la 34 con los Balsos, o con los González, perdón. Es una obra que vale 34 mil millones de pesos. Técnicamente, revisado por los ingenieros, esa obra vale 34 mil millones de pesos. Cuando sale la licitación, la sacan por 9 mil 888 millones de pesos. Una diferencia tan abismal. Claro, para poderla ejecutar, adjudicar a dedo. Y una vez ya está adjudicado, el contratista va, llega a la obra y dice yo necesito otros 20 mil millones de pesos. Pero venga, ¿y eso lo hicieron así? ¿Eso existe en la documentación y existen las pruebas de que eso se hizo así? Esas son las pruebas que estamos entregando. De hecho, estos temas no los habíamos sacado cuando estábamos haciendo los informes de empalme, porque la EDU, por su condición, digamos, por su objeto social, digamos, que no fue la que más fácil entregó la información. Entonces, solamente hasta ahora que llegamos nosotros, podemos solicitar ya los documentos que sabemos que pueden tener problemas. Y todos los días se encuentra uno una cosa que uno cree que ya no se va a encontrar algo más grave, pero al otro día se encuentra una cosa más grave. Secretario, dentro de esta semana y la semana anterior, cada secretario ha estado pasando por el Consejo de Medellín, pero ustedes con toda esta información pues ya deben empezar a armar lo que será el plan de desarrollo y posteriormente pasará al Consejo. Con todos estos déficits que ha también denunciado el alcalde Federico Gutiérrez, ¿cómo se podrá ver, digamos, afectado en qué programas, en qué planes o en qué secretarías se va a ver un poco afectado ese plan de desarrollo que ustedes quieren ejecutar? Como para bajarlo, ya palabras más tranquilas para que los medellinenses puedan comprender. No, yo creo que nosotros, o sea, nosotros estamos en un trabajo muy fuerte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe, digamos que viene también trabajando en cómo gestionar las finanzas del municipio para que el plan de desarrollo nuestro no vaya a tener afectaciones presupuestales. Eso, digamos que con eso hoy tenemos la tranquilidad de que vamos a contar con las fuentes de financiamiento que se necesitan para sacar adelante el plan de desarrollo. Y aunque eso depende del secretario de Hacienda, jefe Ana María Andrea, como usted lo menciona, ya ustedes en el círculo más interno del alcalde, mirado cuáles son esas posibilidades, ir al consejo, mirar a EPM, ¿qué van a hacer? Porque ustedes están hablando de unos faltantes grandes, ¿de dónde van a levantar los recursos? ¿O endeudar más la ciudad? ¿O endeudar más la ciudad? No sé qué capacidad de endeudamiento tiene, nos lo dirá Orlando Uribe cuando lo tengamos acá, pero... Sí, la ciudad todavía tiene capacidad de endeudamiento y digamos que en ese sentido esa es una de las opciones que hay. Pero también está la opción de racionalizar más el gasto. La administración pasada, eso es otro de los temas que hemos encontrado, o sea, la cantidad de contratos por bata de dobles funciones en demasiadas secretarías y en muchas entidades, eso es lo que estamos haciendo estas primeras semanas. Y por ejemplo, yo les doy un dato, solamente en el INDER hemos encontrado que la carga laboral que tenían de personas de contratistas se puede reducir a obtener ahorros hasta de 5 mil millones de pesos al año. O sea, nosotros también estamos buscando optimizar los recursos que hoy tenemos para saber cómo después hacemos los movimientos horizontales de esos recursos para poder tapar esos huecos que nos dejaron. Pero no es fácil, pero lo estamos haciendo y creo que hay una buena posibilidad de que el plan de desarrollo siga, digamos, o esté financiado en su totalidad. Veo que usted conoce mucho del tema, se nos enredó el metro de la 80, está en urgencias, está en UCI el metro de la 80, porque veo que todo está, o sea, las cifras y lo que ustedes han sacado, bastante complejo. Mañana precisamente la sesión del Consejo de Medellín es sobre el metro de la 80. Ahí también, digamos que la complejidad que hoy tiene el metro de la 80 es que es un proyecto que depende no de una secretaría o de un descentralizado, sino que intervienen varios. Ahí está el metro de Medellín, está la EDU, está Infraestructura, está Hacienda. Está el gobierno nacional. Está el gobierno nacional como un cofinanciador. Entonces, ¿qué pasa con el metro de la 80? Digamos, cuando se hizo la valoración del costo total del proyecto, no tuvieron en cuenta lo que se llaman los broches viales, los intercambios viales del proyecto. Esos intercambios viales pueden costar 800 mil o un billón de pesos. Si los hubieran tenido en cuenta y los hubieran aportado dentro del proyecto, digamos que la financiación de parte del gobierno nacional hubiera sido más grande. Entonces, como no los tuvieron en cuenta, ya el gobierno nacional no los va a recibir. Como parte del proyecto, les va a tocar a Medellín asumir. Secretario, dentro de las alertas y las denuncias que se hicieron, que María Andrea de manera muy juiciosa nos expuso acá, tiene que ver con las instituciones educativas, con no pagos que se habían hecho, incluso de los servicios. Es decir, ustedes no están empezando desde cero, a ustedes les toca desde menos cero para ajustar las finanzas que tiene en este momento la ciudad de Medellín. Uno de los concejales denunciaba que incluso Medellín fue reportada entre una central de riesgos por no pago. ¿Eso compromete a Medellín y eso compromete las finanzas de la ciudad en todo lo que se tiene que seguir de ahora en adelante? Yo te respondo en dos partes. La primera es lo de las instituciones educativas. El tema de las instituciones educativas es gravísimo. Es que miren que el gobierno anterior lo que se dedicó fue a meterse con la comida de los niños y con la educación de los niños de Medellín. Eso pues no es un secreto. Hoy hay secretarios imputados por delitos en el tema de buen comienzo y de PAE y todo eso. Eso es un desastre. Entonces, inclusive nosotros en el empalme, una semana antes de terminar el empalme, la última semana de diciembre, le hicimos la solicitud a la Secretaría de Educación de que declarara la emergencia porque ellos no habían pagado ni aseo, ni vigilancia, ni conectividad para empezar a operar el primero de enero las escuelas y los colegios públicos de Medellín. Perdón, ¿por qué no se da ese pago? Yo sé que esa pregunta se la tendría que hacer yo a ellos, pero no se dio porque no lo dejaron encargado, porque lo hicieron de malicia para cuando se lo entregaran a ustedes complicar el inicio de año. No había plata. ¿Ustedes qué lectura hacen de ese no pago? Es que es difícil entenderlo como ciudadanía. No, ya cuando uno está viendo lo que esta gente hizo en la administración, no es difícil entender lo que parece que adrede, digamos, que hacían, porque uno sabe como servidor público que tiene que dejar organizados unos recursos y preparados unos temas contractuales para que la actividad o los servicios a la ciudad no falten ni siempre estén disponibles, y no lo hicieron. O sea, pareciera como si fuera una estrategia montada para entorpecer lo que venía. Por eso tuvimos que sacar el primero de enero, el dos de enero, una urgencia manifiesta para poder garantizar el servicio de aseo y vigilancia y la conectividad en los colegios. Secretario, lo mismo que está pasando con todos estos asuntos en la ciudad de Medellín, según los informes que ustedes están entregando, ¿también se vio reflejado en EPM o EPM no estaba en las mismas circunstancias? EPM tiene otras condiciones diferentes. Digamos que también hay problemas muy graves en EPM. En EPM había una politización de la empresa. Definitivamente ellos hicieron unas acomodaciones en unos cargos directivos y no solamente directivos, sino en parte de la organización, donde lo único que hacían era poner gente, sería para pagar favores o no sabemos bien. Y ahí la empresa fue perdiendo un poco su carácter técnico. Inclusive los funcionarios de carrera de toda la vida, de empresas públicas, muy desanimados y desalentados con lo que veían, también muy temerosos porque siempre estaban bajo amenaza. No podían ejecutar muy bien sus labores. El tema de EPM es diferente a lo que pasaba en Medellín, pero también obviamente le metieron la mano y lo usaron para cosas indebidas. Ustedes que están en un teléfono de pregunta, don Balmores, ¿para cuándo los resultados de las sillas? ¿Cuándo vamos a encontrar eso? ¿Ustedes están entregando todo muy documentado o están apenas en ese proceso? ¿Se van a quedar mucho tiempo ahí o definitivamente esta ciudad tiene que ser resiliente y seguir para adelante? No, la ciudad con seguridad va a salir adelante. Con seguridad esta ciudad va a salir adelante y vamos a dar... Esto será un mal recuerdo. Este gobierno pasado será un mal recuerdo. Pero el resultado de las investigaciones que tiene la CIA son lo que les decía ahora, son procesos de investigación que en algunos casos tardan, pero se están dando y ya están todas las denuncias ahí. De hecho, ya se están viendo los resultados. Ya hay siete personas del gobierno anterior imputados por delitos, presuntos delitos cometidos entre el 2020 y el 2023. Esos ya son resultados. Una secretaria de despacho imputada por dos delitos, el gerente de Metroparques imputado ya creo que va como en tres imputaciones diferentes. O sea, ya las cosas están saliendo a flote, pues, a término por lo menos en las investigaciones. Dentro de toda esa información que ustedes han recogido y todos esos faltantes que ustedes han denunciado, ¿dónde terminaron todos esos recursos? ¿Ustedes han recogido información? ¿Dónde terminaron todos esos recursos que están faltando en el municipio de Medellín? Lo sabemos. Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. Es decir, porque ustedes... ¿De qué dijo el alcalde? ¿Dos billones? ¿Cuánto habló? 2.4. ¿En alguna parte tienen que estar? ¿En alguna cuenta bancaria o en dónde? ¿O simplemente se esfumaron, se quemaron? Nosotros sí hemos encontrado mucha plata que estaban en ejecuciones. Esa es otra mentira grande de este gobierno pasado. Las inejecuciones eran... Por ejemplo, ellos hablaban de su plan de desarrollo que tú lo ponías ahorita sobre la mesa. Hablaban del plan de desarrollo y el cumplimiento del plan de desarrollo. Pero el cumplimiento del plan de desarrollo que en 25 años de esta ciudad no había tenido un cumplimiento tan bajo y tan pobre como el que va a aparecer en los informes de este plan de desarrollo Medellín Futuro. Era simplemente que ellos pasaban la plata de una cuenta a otra y aparecía como si ya hubieran ejecutado el recurso y aparecía el indicador como si hubieran cumplido el indicador del plan de desarrollo. Y en realidad iba uno y miraba la obra y no habían puesto ni un ladrillo. Habían obras que aparecían con ejecución financiera del 90%, pero la ejecución física iba en el 10%. Pero eso quiere decir entonces que hay unas platas que sí están ahí quietas. Hay unas platas que están ahí quietas, pero no son los 2.8 billones. Ok. Es mucho menos y son platas que ya están destinadas fuera por Vigencias Futuras o por cualquier otro tipo de destinación. Ya están destinadas a unos proyectos que tienen que seguir avanzando. Pero los 2.8 billones de pesos no están todos ahí. Pero hay platas a las que se les puede hacer el seguimiento. Sí, señor. Completo, para mirar a ver dónde terminan evaporándose. ¿Y quién lo hace? ¿La Fiscalía? ¿La Fiscalía? ¿Quién va a hacer eso? La Fiscalía y la Contraloría. Pero, secret, ahorita se nos quedó una pregunta en punta. ¿Y era lo que tenía que ver con estar en reportados en las centrales de riesgo y la afectación que eso tiene para las finanzas de la ciudad? Sí. El reporte que tiene hoy en día el municipio es por la falta de pago en los servicios de alumbrado público a EPM. Eso nunca en la historia había pasado. Que una entidad, inclusive del mismo conglomerado público, tuviera que reportar en una central morosa a la alcaldía. Pero, como les decía yo ahora, pues, es que nada, ya nada es extraño. Eso realmente no va a afectar financieramente al municipio. De hecho, ya se están adelantando varias meses de trabajo entre EPM y la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que es la que tiene a cargo la Subsecretaría de Servicios Públicos, para gestionar el pago de esa obligación, llegar a un acuerdo y liberar ese desafortunado reporte en centrales de riesgo. De riesgo. ¿Ustedes tienen un grupo jurídico en este momento recopilando toda esta información, consolidando las pruebas, haciendo todo eso para facilitar la gestión a la Fiscalía o a las Procuradurías? ¿O ya son ellos los que tienen que entrar y empezar a escarbar? Puede ser de las dos formas, Nacho. Nosotros tenemos un equipo, efectivamente, que está haciendo esa labor. Pero la Fiscalía de Oficio también puede, a través de un anónimo, de una llamada, de una denuncia pública, de una denuncia privada, pueden de oficio ir a solicitar la información que ellos consideren pertinente para avanzar en las investigaciones. Pero también puede ser de parte de la Administración que se entregue toda la información. Despegue bastante difícil. Esperemos que este despegue, que ha sido tortuoso, complejo, sobre todo por no recibir la información, como le dicen ustedes, la información, estábamos en esto, habíamos... No, ahí había bastantes cosas de las que ustedes ya las tienen debidamente documentadas y eso casi que es volver a empezar desde cero. Entendería uno en muchas secretarías, casi que no entendía lo que pasaba. Esperemos que ya a la vuelta de dos, tres meses, el primer trimestre, se logre entender, recomponer. Y vuelvo e insisto mucho con la palabra, Medellín es una ciudad resiliente y tenemos que seguir para adelante demostrando lo que hemos hecho toda la vida. Somos en vida y a muchos municipios, entonces, ¿por qué no seguir con ese asunto? Secretario, muchas gracias, hombre. Nacho, muchas gracias por la invitación.